¿Qué son las cuestiones de emergencia? Y que los mercados no vayan antes que las personas. Pero esto no es suficiente. Las medidas de rescate tienen sentido si hay una mirada a largo plazo. Si pensamos que todo esto lo estamos haciendo porque también queremos recuperar la dignidad, el orgullo de vivir en esta sociedad, de no mirar única y exclusivamente el pasado con añoranza y hablar de los tiempos pasados, sino también disfrutar de lo que estamos viviendo y de la gente que está por venir. Bueno, recuerdo una conversación en la que alguien, una persona bastante más mayor que yo, yo le decía, bueno, en sus tiempos se vivía y decía, ¿cómo que en sus tiempos? Estos tiempos son míos tanto como tuyos. De esto precisamente es de lo que se trata. De que hagamos nuestros, las personas mayores sientan que lo que estamos viviendo forma parte también de su futuro y de su presente. De que las cosas no han pasado, sino que se pueden arreglar. Y esto pasa también por recordarles cómo llegamos a esta situación, que llegamos hasta aquí con los derechos acumulados precisamente por no haber tenido miedo al cambio. Porque supimos ilusionarnos en un momento determinado de la historia donde nos la jugábamos y donde mucha gente tuvo el carácter de dar un paso adelante y de acordarse de lo que se había hecho.